Igualito que yo, es que juego igual que yo con Gata Vale, vamos a ver a... Vamos a ver un... Unas plays con Katarina, ¿vale? De Cat Life, ¿vale? Que es de las mejores Katarinas de ENA Ahí está contra una Ori Puyo y un Jarvan, ¿vale? Contra dos Hijo de puta, ¿eh? ¡Guau! Como se lo has hecho, y mira la tranquilidad con la que está jugando ¿Eh? Como así Puta, me encanta, tío Toma tranquilidad, que no se diga Yo sabría que me tarda tanto esto, coño, en cargar Puta madre Carga ya, coño El mítico truco de play, darle a... no Voy a tener que relogear la página Vamos a ponerlo en... Vamos a ponerlo más despacito 0,5, vamos a bajarle la calidad Es que si le bajo la calidad se va a ver como el puto culo, bro Es que se ve fatal, ¿no? Aquí en HD Vale, hemos bajado un poco la velocidad Ha hecho, ¿eh? W La pilla otra vez Las cuchillitas Tira la Q Uma se ha tirado la... ha vuelto a coger la... ha vuelto a coger el tema de... Que cabrón, al final termino utilizando la otra vez para escapar Hay que tener buenos reflejos, ¿eh? para hacerlo todo tan rápido Con Kata Ya sabéis que si matáis al enemigo volvéis a tener todas las habilidades en CD Ahí lo que ha hecho ha sido eso, ¿vale? Aprovechar el tema del CD Como veis tira la E Para matarla y vuelve a tirar la E para escaparse Con un minion Y ya tira la W Y esperaba que caiga La Q y ahora la E Ah, no, lo ha hecho con flash Se ha guardado la E Qué cabrón Si os dais cuenta aquí, ¿vale? Tira la Q Rebota la Q Y en vez de hacer la E para saltar a la Q O para saltar a Jarvan y cogerle la daga Lo que ha hecho ha sido flash directamente encima de la daga Para recogerla y hacer el daño en área Para guardarse la E Como más daño En plan, ¿ves? Ahí está Qué cabrón, ¿eh? Es que esto o te lo ves en cámara lenta O es que... Es celestial Pero bueno, vamos a ponerla Normal, pues si no, es que Nos va a durar el vídeo 80 minutos Hijo de puta Oh, qué buena Qué reflejo Joder, macho Qué rápido tira las es el cabrón, ¿eh? Igual se me encanta, tío Su puta madre Ala, ahí Salta ulti Salta Y otra de la E ahora Ala, doble A tomar por culo Ya sabéis cómo ha matado Tira la E otra vez Lo bueno de la E es que Como hace como una especie de teletransportación ¿Ves? Las granadas de Jinx no se las come Y Tampoco lo debe llegar Hijo de puta Evil ha hecho ahí el cabrón ¿Cómo ha utilizado la daga que le metió antes? Vamos a verla otra vez Ala, le tira la daga A Sejuani Y aprovecha el salto Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo tira la W? Se doble allí para recoger la daga Y poder volver a tener la E otra vez Y entonces tirarla ahí Y saltarlo de vegan Ha hecho flash directamente Porque si no se comía la mierda esta escena Que es que campeón me da la escena también Uf, buenísima, ¿eh? Buenísima Igualito que yo jugaba, ¿eh? Con cata Uf, aquí se hace pente Madre Qué putos reflejos hay que tener, tíos Para hacer tantas veces Para tirar también la E, ¿vale? Vale, porque esto se queda pillado Todo el puto rato No sé por qué ¿No será coreano? Es que es coreano, tío Seguramente Parece coreano Tiene dos hojas de chino O sea, así que Uf, chino coreano Las buenas catas Dejan la boca abierta Tal cual, ¿eh? Aquí es que Vamos a ponerlo en velocidad Vamos a ponerlo más lento, tíos Vamos a ponerlo en velocidad 0.5 Para ver bien Qué es lo que hace Evidentemente Tira el tema De la QW, ¿vale? En plan Para que le caiga la daga Mientras hace la ulti Esa vale Es el mítico combo Ah, y aprovecha la E Para saltar Vuelve a tirar la E Para matar a Ramos Porque vuelve a tener el CD Y vuelve a tener otra es la R Que aprovecha para saltar a Belkoz Y así esquivarle la ulti Ahí está, hija de puta Qué cabrón El pibe W Mata a Leona Y ahora tiene todo en CD Así que Tiene flash, ¿eh? A lo mejor hace flash Y salta la daga O directamente la E Vale Él lo que ha hecho es El tema de la daga Tiene cierto rango, ¿vale? Si tú tiras la E Justamente donde ha puesto el click Saltas la pared, ¿vale? Para que no lo sepa Uuuh Flash Flash Q Y E, ¿no? No, no le hizo falta Tirarla, ¿eh? La habría matado Igualmente, así que Qué cabrón, ¿eh? Es bueno el hijo de puta Igualito que yo jugando Con Akata Igualito ¿Cómo se la ha hecho al gordo? Por favor Por favor Ahí aprovecha, claro Cuando está dentro de la... Uy, hijo de... Qué cabrón Cómo ha saltado la E Está utilizando la daga con la E Ahí aprovecha que tiene la daga Pum Para saltar Hijo de puta Además, ahí ha saltado a Veigar Es lo bueno de Akata, ¿vale? Digamos que Akata le hace counter a Veigar Porque si Veigar está cerca de la mierda esta Como tú saltas detrás del campeón Aquí lo que ha hecho ha sido Saltar detrás del campeonato Ah, por culo Fue La tiene complicada Va, saltará la otra daga, pero Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta Ah, bueno, me jodas, tío Venga 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 Y Andy, que te fuen Yo ya estaría muerto ahí Ya me habrían dado por culo Me habría matado hasta el dragón y todo, ya ¿Cómo, coño? Hijo de puta ¿Cómo? Venga 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 Eso gracias a la runa de precisión La de... Cuando matas o asistes Consigues X vida Pfff Qué salvajeada, tío Qué puta salvajeada, en serio Qué hijo de puta Dejó la daga Aquí, cabrón Para hacer el flash y saltar Hijo de... Qué puto, tío Es que, tío Hicimos una cata fedada Cuando ya está fedada Es que... Deja con la puta boca abierta, tío Madre ¿Qué? Vale Tíos Esto, esto sí tengo Voy a ponerle en velocidad Uy, se me ha caído Mira, se ha caído Hasta una tecla se me ha caído Flipad Espérate, la pongo otra vez Ya está Acojonente, tío Lo que ha hecho ya Acojonente Vas a ponerlo en velocidad En serio Es que sí, ¿no? No sé vosotros, pero... Esta mirada Se tiene que ver en velocidad Ahí ha cogido la daga Tiene la de otra vez Ha usado el flash Para que no le dé el ojo de Sauron Ni el... Esuín en sí Para saltar Ha tirado la de ahí Vuelve a tirarla Hijo de puta Tiras a la... Joder Qué velocidad, macho Qué puto, tío Qué puto Estas son las min katas Que nos vemos En todas nuestras partidas, chicos Joder, tío Es que es... Madre, tú Qué puto daño, tío Qué bien juega La puta kata En serio Qué asco Estamos viendo aquí Bueno, vamos a terminar de ver la jugada Espérate desde el principio Que el cabrón Se están haciendo el varón Encima... Y encima lo roba Venga Ole sus huevos, tío A ver sus cojones Encima roba el varón, tío Es que es eso El control Tener un... Buah, qué canteo Tener buen control Del tema de la E Del reinicio de sus habilidades Y aún así De haber habido más enemigos Por ahí Se los habría reventado Porque tenía dos cuches en el suelo Tenía ahí para dos E's Y todo Uh, kata y yumi Tienen que estar chulos, eh El como Tengo que probarlo en bot Tengo que probar kata y yumi en bot Qué cabrón Ya sabéis que kartus al morir Sigue haciendo daño Y tal Y hace daño en área Kata no es lo rápido que sale Qué puto Qué puto Igualito que yo Es que juega igual que yo Con kata Me hace más gracia la cam ¿Quién coño es el de atrás, tío? Que está así ¿Tiene coronavirus o qué? No sé, tío Es que lo he visto Encima está así Qué puto se le hace a la river Le está mareando Que flipas Tiene el prender la mata No me jodas No me jodas Qué hijo de puta, tío Cómo se la ha hecho, eh, loco Ahí tiene penta Una buena ulti Tiene que molar Ser tan bueno Con campeones como Katarina Tiene que molar un huevo, tío Jugar y hacerte ahí Una triple Cuadruple Casi sin pestañear El plan es Estar tan acostumbrado a jugarla Que te salgan esas cosas De solo Tiene que ser más divertido, tío Normal que haya tanto TP Katarina O Yasos O cosas por el estilo Tiene que ser más divertido, tío Es que te haces un lío, tío Tanto putos saltos tiene luego, macho Entre que Si coge la Esta tiene el enfriamiento De la otra vez Y si se hace una kill O una assist También lo tienes Se pone a saltar, tío Pero claro Tienes que saber Exactamente Cuando matas a alguien Para poder Aprovechar, ¿no? Hijo de puta, tío Oh, le han robado la penta, ¿no? Sí Le han robado la penta al game Aquí hay triple Aquí hay triple Se ve Se ve la triple No Pues no, se la roba Ahí, tío Qué daño, tío ¿Cómo se la ha hecho, loco? Justo Hija de puta Tío Qué buena, tío Justo cuando se la salta Cuando la salta Para el shuriken Qué hijo de puta, tío Cómo se le transporta Con la ekata Cómo se la ha hecho, tío Hijo de puta Encima la mata Con dos cojones Y que sé Hostia Es que ves estos vídeos Y te dan ganas De jugar a Katarina Pero luego la jugas tú Y dices Vale, no 100% Ahora pasa todo Con Kata Con Yasuo También es así Qué puto crack, tío Hijo de puta Qué hijo de puta, tío Venga Venga, venga Sí Anda y que te follen, tío Vamos No me jodas, tío Lo que ha hecho ahí Se ha metido hasta la cocina Le ha robado un plato Ha salido Se ha follado a su mujer Tío, no me jodas, tío Es que, tío Joder, loco Qué basto, tío Vamos No me jodas Joder Qué bien lo utiliza ahí Lo de la daga, eh Con la pared Dan ganas de jugar con Kata, ¿verdad? Luego juego con ella Y os hago un comparación De una Kata Pro Con una Kata Nob de mierda, ¿vale? Madre, tú Es lo bueno Es que a Kali Quieres que no le hace En parte de counter, eh Kata a Kali, digo Con el tema de la nube Se pone a tirar la ulti Y le da sí o sí Aunque esté en invisible Oh Ahí le ha jodido, eh El movimiento de ese braga Da igual, es Kata Toma por culo, venga Y ahora otra vez a saltar, venga Y te otra vez el salto A ver si hace flash Y ahora otra vez el salto Es que es la putada Si vas pillando las agas Si sabes usar bien el tema Es que es un puto canteo La vas recogiendo Va saltando todo el puto rato A ver como gustas Ahí está Ahí atada por culo Buena 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 Pues doble Es solito Que buena Es lo que os comenté Antes de Contra Kata Kata lo jodí bastante Por el tema de esto En este Como puede saltar la pared Como este Le hay transportación Aquí se hace una penta Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí? Un momento Vas a usar una cosa Vas a ponerlo Ahí me queda un poco rayado Me he quedado rayado Ahí me he quedado rayado Tira la Q Tira la E La ulti Pensaba que tiene la daga ahí Así que saltará la daga ahora ¿No? Qué hijo de puta Claro Tira al final la E A Vayne Para terminar matándola Ya que está Lee Sin Es más Lee Sin Creo que ha ido a hacerle el Insec Y no la salió Porque ha saltado a Vayne Creo Qué hijo de puta Tío Qué puto Tío Qué puto Ya está Se la ha hecho Hijo de puta ¿Y por qué tiene la runa de triunfo? Que si no No se habría salvado Con Katarina es muy importante esa runa Ahora puede saltar a la otra Y puede volver a saltar Podría incluso haber saltado a esta Para saltar otra vez a la otra daga Vale, es un doble ahí Es que es ese Es un campeón Es que tiene una movilidad acojonante De Kata Para ser un campeón de cuerpo a cuerpo Tiene una movilidad bestial Tío Pero es lo mismo Si os queréis hacer OTP De un campeón Os aconsejo que sea Kata Porque es Si juegáis mid Claro Si o no Vale, ahí es cuando se mete Hasta la cocina Una buena ulti La gente lo que no sabe con Kata Es el tema de cuándo cancelar la ulti Hay mucha gente que se queda con la ulti Y se queda dando vueltas Y tenéis que tener mucho cuidado Porque es la puta Ahí se queda muy estática Si te pillan estás jodido Si sabes salirte exactamente Usar la ulti Justo salirte Madre Que troleada Que troleada Que hijo de puta Tío Que hijo de puta Como Que cabrón Como salta ahí la pared La torre que diga Que cabrón Tío Que cabrón Yo me iba a FK Tío De ser el otro equipo De ser el El enemigo Yo me habría ido a FK El ramel Está apretando el culo Va a tragar la silla Dice Veo mi muerte Ahí está Penta Cuadras Cuadras Es que es eso Como aprovecha el salto A los minions Incluso Ahora coge la daba Para volver a saltar Y la daba por culo Venga Venga Dique así Vamos Y otro saltito Tiene ahora Ahí está Uuu Lo ultimo Lo odio Cuando juegas Con Kata Jode mucho Uuu Que hijo de puta Tío Que hijo de puta Tío Ha jugado con el mur Ahí de puta madre Tío Buena esa En cuanto le iba a tirar La cupo Y ahora salta a la pared Buah tío Es que tiene muchísima mollida Kata Tiene muchísima mollida Pues nada chicos Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Es bestial Tío Es bestial Es bestial Vale Se llama Kata Life El pibe este Vale Juega en N.A Es una Katerina Es de las mejores Katarinas De las mejores del mundo Vale Bueno al menos Tenía así Así que Espero que sea rienda el vídeo Bestial Bestial Juega exactamente igual Que yo No No